¡Mamá! Tania, hijita, por favor. Sal del baño, voy a tener que tirar la puerta con un hacha. Es un baño para todos, Tania, no seas egoísta. No, no me veas con esa cara. A ti te dije ayer que te bañaras cuando... Piensa en construir, piensa en Construrama. Te damos opciones de pago y crédito. Construrama, al tamaño de tu obra.